¿Quieres aprender a contar las series para que sean efectivas y te pongas bien mamado? Pues quédate que empezamos. Bueno, lo que vamos a aprender va a ser a contar las series efectivas. Después da igual el sistema que utilicemos, ¿vale? Pero que sean todos series efectivas. Lo vamos a ver en series fijas, en series ascendentes y en series descendentes, ¿vale? Las series fijas. Entonces, voy a poner un ejemplo que veo yo mucho en el gimnasio, ¿vale? Con 70 kilos, ¿vale? ¿Qué es lo que veo yo en el gimnasio? Que quieren hacer las 4 series fijas de 10 repeticiones con el mismo peso. He puesto 10 por poner un ejemplo. Puede ser con 12 de 12 repes o 15 repes o las repeticiones que quiera cada uno. Pero hacer 4 del mismo número con el mismo peso, ahí hay un error. Hay un error porque lo vamos a hacer con el ejemplo que yo tengo escrito. Si yo levanto 70 kilos 10 veces para mi primera serie, es imposible que para la segunda serie pueda levantar 70 kilos. Es imposible a no ser que yo aquí no me haya guardado una repetición o dos de recámara, sino que hubiera podido hacer 15 o 16 repeticiones y me haya parado en 10. Porque como tengo que hacer 10, me paro en 10 y ya está. Es la única manera. Si yo llego a 10, habiendo calentado, eso no lo contamos. Ya he calentado, he aproximado y mi primera serie quiero que sea de 70 kilos a 10 repeticiones. Si yo llego para que sea efectiva dejándole una en recámara, una repetición de recámara o dos, yo mi segunda serie no puedo hacerlo con 70 kilos. Para llegar a 10 tendré que ponerle 65. Por la fatiga, o sea, por el cansancio, es imposible que llegando a tu límite puedas con el mismo peso después hacerlo en la segunda serie, ¿vale? Pero digo más, seguimos. Tercera serie. He llegado, ha sido efectiva, ¿vale? Y he llegado con 65 kilos a 10, dejándome una para no llegar al fallo, dejándome una o dos en la recámara. Para la tercera tengo que bajarle. Con 65 no voy a llegar. Tengo que bajarle a 60. Y voy a llegar a 10 por los pelos otra vez. Voy a volver a descansar. Y en la última le voy a poner 55. Eso son cuatro series fijas, se le dice por las repeticiones que las dejamos en 10. Un ejemplo, ¿vale? O en 12 o en 15, eso da igual. Las repeticiones da igual. Lo importante aquí es el peso. Es como las vamos a hacer efectivas. Porque si tú consigues hacer todas con el mismo peso, significa que efectiva habrás hecho quizá la última. Cuando ya estés reventado, cuando ya estés cansado. ¿Por qué? Porque si has hecho 70, con 70 kilos 10, quizá podrías haber hecho 15 o 16. Le has dejado 70 para volver a hacer 10. Y quizá podrías haber hecho 14 o 13, pero lo has dejado en 10. La tercera, podrías haber hecho 12 o 13 y lo has dejado en 10. Y la última, sí que has hecho ya 10. Entonces tú has contado 4 porque tú has hecho 4, pero efectivas has trabajado solamente una. Así que para hacer las series efectivas, no importa el peso. Sino la intensidad. El cuerpo no entiende que tú le estás cargando 70 kilos y aquí 55. Entiende de intensidad, de fatiga que tú le das. ¿Vale? Así que esto lo vamos a dejar así. Yo creo que se ve claro, ¿no? El número de repeticiones, vuelvo a decir, da igual, ¿vale? Si tú quieres hacer una serie fija, con el peso que empieces, tienes que ir bajándole. Perdonad que tenía un problemilla con el audio, ¿vale? Venga, las series ascendentes, ¿vale? Ascendentes en repeticiones, ¿vale? En cargas va a ser muy parecida a las series fijas, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí vamos a empezar con nuestro peso máximo, ¿vale? Recordar que ya no se cuenta ni el calentamiento, ni las de aproximación, ni nada, ¿vale? O sea, estos son series efectivas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que una vez que ya hayamos calentado y aproximado con el peso, y 70 kilos sea nuestro peso máximo para hacer 8 repeticiones, dejando una o dos en recámara, dos como mucho, ¿vale? RIR 1, RIR 2, para que la segunda lleguemos a 10, tendremos que bajarle la carga, ¿por qué? Porque si con 70 kilos hemos hecho 8 dejando una, como mucho, a 10 no vamos a llegar, incluso haríamos menos, ¿vale? Por la fatiga acumulada. Así que la segunda también habría que bajarle la carga. Descansaríamos y cuando fuéramos a hacer la tercera, otra vez tendríamos que bajarle la carga. Si no con 65 ya no volveríamos a llegar a hacer 10. Entonces, le bajaríamos a 60 y podríamos sacar quizás un par más, que serían las 12. Y lo mismo en la última, después del descanso, le volveríamos a quitar para llegar a 15. ¿Vale? Estos pesos que yo estoy poniendo, de todos modos, son orientativos y es un ejemplo, ¿vale? O sea, que la persona que vaya aquí y a lo mejor llega a 12 o incluso con 60 no ha llegado a 12 y ha hecho 11, pues a lo mejor no le tiene que quitar 5 y le tiene que quitar 10 o le tiene que quitar 7 y medio, pero para acercarse a 15, que es su repetición que quiere hacer. ¿Vale? O sea, estos son orientativos. Pero si os fijáis, las series fijas y las ascendentes en repeticiones son muy parecidas. ¿Por qué? Porque si no, no llegaríamos a hacer las repeticiones que queremos. Y aquí lo mismo, no llegaríamos a hacer las repeticiones que queremos. Ahora vamos a pasar a las descendentes en repeticiones, que esta sería la única que le podríamos dejar el peso. ¿Por qué? Porque esta empieza al revés. Esta empezamos, si nuestro peso máximo serían, vamos a pensar, 80 o 90 kilos, ¿vale? Para hacer 8 repeticiones, hay que quitarle peso porque vamos a 15. Le ponemos 70, es un ejemplo, ¿vale? Le ponemos 70 para hacer 15 repeticiones, yendo a rir 1 o 2 como mucho, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que no le tenemos que quitar peso. ¿Por qué? Porque ya de por sí, la misma fatiga muscular nos va a hacer que hagamos alguna repetición menos. Descansaremos y con el mismo peso haremos 12. descansaremos y con el mismo peso haremos 10. ¿Por qué? Porque no podremos hacer más. No, no podemos igualmente, aunque quisiéramos hacer más. Y para la cuarta lo mismo. Descansaríamos y haríamos, y no llegaríamos a 10, haríamos 8. Entonces haríamos la descendente, ¿vale? Que esto también es orientativo. ¿Por qué? Porque si tú has hecho las tres primeras y en esta tercera ya has llegado a 9 y ya en esta no vas a llegar a 8, pues también si le tienes que quitar peso, le quitas peso, ¿vale? O sea, esto es orientativo. Pero sí que es verdad que la descendente de repeticiones quizá no tengas que tocarle el peso porque ya vas quitándole repeticiones en vez de peso. ¿Vale? ¿En qué se parecen todas estas series? Aunque sean sistemas distintos, ¿en qué se parecen? Se parecen que todas las series son efectivas. Todas las series tienen solamente RIR 1 o RIR 2, ¿vale? O sea, que dejamos en recámara una o dos repes como mucho. Todas. Da igual que la hagamos fijas, ascendente o descendente. Eso da igual. El cuerpo no entiende de pesos tampoco, ¿vale? Mi conclusión. Si me preguntáis por un sistema cuál es el que más me gusta, me da igual, todos me gustan, los he probado todos, vosotros tenéis que probarlos todos. Eso da igual. Igual que se cambia la rutina, se cambia la forma de entrenar. Pero el sistema que a mí más me gusta ya se ha demostrado en hipertrofia que para hipertrofiar se trabaja desde 5 repes hasta 20, ¿no? O hasta 25. Después hay estudios que intentan acortarlo un poquito más de 7 a 18, a 15. Mi forma de entrenar y la que a mí me funciona y le funciona a la gente que yo he entrenado durante muchísimos años es entrenar entre 8 y 12 repeticiones. ¿Vale? Descansando de un minuto y medio a dos minutos y medio. Como muchísimo, tres, pero ya como muchísimo. De un minuto y medio a dos y medio ya estoy bien como para poder hacer otra serie. ¿Por qué digo de 8 a 12? Y no digo ningún sistema porque yo hago así. Hago la primera, mi primera serie y a lo mejor me salen 11. Yo ya no hablo ni de peso ni de intensidad ni de edad porque yo siempre voy dejándome en recámara una o dos como muchísimo. Casi siempre una. ¿Vale? Entonces, hago la primera y hago 11 y la segunda es que a lo mejor me encuentro bien o me encuentro mejor y hago 12. Hago una más que la primera y la tercera hago 9 repeticiones pero es que hago la cuarta y vuelvo a hacer 10 repeticiones o 11. ¿Qué significa esto? Que no... Yo no entreno con ningún sistema. Yo entreno con la intensidad. Voy siempre a una intensidad de dejarme en recámara una o dos repeticiones. Entonces puedo hacer la primera 11, la segunda 12, la tercera 9 y la última 11. Así que eso da igual. Al final da igual la forma en que lo hagas. Una serie fija, ascendente o descendente. Lo que tienes que tener claro es la intensidad. Y la intensidad para que cuenten las series es llegar no al fallo pero casi al fallo dejándote una repetición o dos en la recámara. Da igual el sistema que hagas pero que nunca te dejes 5 o 6 repeticiones por hacer. Si no, esa serie no contaría. ¿Vale? Bueno, espero que os haya quedado claro, que os haya gustado el vídeo. Si tienes alguna pregunta dejadme en los comentarios y si os gustan estos vídeos dadle like y suscribiros. Nos vemos en el próximo.